Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez. Para los que seáis nuevos, ya sabéis, os podéis suscribir. No os cuesta nada y os va a venir muy bien toda la información que os estoy contando todos estos días. Así que, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de este coche, el Dacia Spring, y sobre todo de si tiene algún tipo de sentido comprarse un vehículo, sea eléctrico o no, que tenga raspadas una estrella en las pruebas Euroncap. Y esto abre un poco el debate, y quiero abrir el debate sobre el tema de la seguridad, porque durante muchísimo tiempo ha habido algunos vehículos chinos que han pasado las pruebas de Euroncap no con 5 estrellas y que han recibido bastantes quejas o reclamaciones o, bueno, comentarios despectivos sobre esos vehículos. Pero, ¿qué sucede? Que ahora un fabricante europeo, perteneciente al grupo Renault, va a sacar el Renault, o mejor dicho, Dacia Spring. El vehículo que tiene una gran esperanza muchísimas personas en él por dos razones. Uno, es muy barato, razón principal, y sus características son relativamente simples a la hora de mantenimiento y uso. Pero tiene otras desventajas, como que es un vehículo que tiene poca potencia, estamos hablando de unos 70 caballos de potencia, y también sus capacidades tanto de carga en continua como en directa, o sea, en directa o con electricidad continua y en alterna, pues no son lo mejor del mundo. Pero el debate de este vídeo lo quería centrar sobre la seguridad, y si debería tener sentido que nos pudiéramos comparar o que se pudiera comercializar un coche en Europa con una estrella Euroncap. Yo no es que quiera hablar especialmente mal sobre el Dacia Spring, pero me sorprende mucho, y me sorprendí mucho ayer cuando lo leí en la prensa francesa, que os dejaré enlazado aquí abajo, donde le decían que esperaban conseguir que este vehículo, el Dacia Spring, en Europa, por lo menos, por lo menos, consiguiera una estrella de los 3 Euroncap. Vamos, que ni se planteaban que pudiera tener 3 o 4 estrellas, ya ni hablar de 5, que a ver si tiene una o con suerte dos. Y es que el Dacia Spring es un modelo que viene heredado de otro modelo fabricado en China, y que ya ha tenido ciertos problemas para pasar las pruebas de los 3 Euroncap globales, de no los Euroncap, las Euroncap globales, y que en este caso, sin duda, han tenido bastantes problemas para conseguir que, por ejemplo, en la prueba de accidente con golpe lateral, el coche superase una estrella en esas pruebas de seguridad. Por lo tanto, se abre una duda muy importante, y es, y esto es algo que mucha gente no sabe, ¿puede venderse y comercializarse en Europa un vehículo que no pasa los mínimos de seguridad de las pruebas Euroncap? Y la respuesta fácil es sí. ¿Debería permitirse? No. ¿Por qué digo esto? Pues mirad, las homologaciones a nivel europeo, Euroncap es un asesor externo, y la última autorización para comercialización en un país es, por ejemplo, el INTA en España. Y si la homologación se hace a nivel europea, se tiene en consideración más o menos las pruebas Euroncap. Pero, lo que me parece sorprendente, que un vehículo que va a salir con un pelado de las pruebas Euroncap entre 1 y 2 estrellas, en el mejor de los casos, se pueda comercializar en Europa, por muy barato que sea. Es cierto que este vehículo viene heredado de otra plataforma, y que esa plataforma ya ha tenido problemas, y que es un vehículo muy barato, y que es un vehículo eléctrico. Pero, si este vehículo, en lugar de venderlo al grupo Renault, lo vendiera a cualquier otro grupo, ¿seríamos capaces de aceptar que el Dacia Spring, con otro nombre, y con un nombre chino, se pudiera vender en Europa? Pues yo creo que habría muchas personas que se quejarían por ello. Y, sinceramente, a mí me parece muy arriesgado permitir que un vehículo que va a pasar entre 1 y 2 estrellas las pruebas Euroncap pueda venderse en Europa, sea grupo Dacia, sea grupo Renault, sea grupo BID, X-Pen, o Highways, por ejemplo, que no obtuvo las 5 estrellas Euroncap en las pruebas para su modelo Luz 5 en Europa, pero consiguió un 4 alto. Bueno, dentro de lo que cabe, no está del todo mal, pero ya asumir desde parte del fabricante, en este caso el grupo Dacia, que el Dacia Spring, con suerte, va a pasar entre un 1 y un 2 las estrellas Euroncap, pues sin duda es algo que a mí me debería preocupar bastante. Pero también es cierto que en las últimas semanas he hablado con unas personas del sector y me dicen, antes muchos clientes nos preguntaban, bueno, ¿y este coche cuántas estrellas tiene? Ahora, prácticamente casi nadie se lo pregunta, porque casi damos por hecho que casi todos los coches nuevos pasan con muy buenas calificaciones las pruebas de Euroncap, algo que servía antes como una referencia clara para todo el mundo y que incluso en los anuncios de publicidad de televisión se decía, el coche con más estrellas Euroncap de su segmento, el nuevo Megane no sé qué con 5 estrellas en las pruebas de los test Euroncap. Para mostrar confianza y seguridad, pues ahora mismo parece que se nos ha olvidado esa tendencia y en principio vamos a tragarnos con total libertad que el Dacia Spring se pueda comercializar en España entre una y dos estrellas Euroncap. ¿Yo lo recomendaría? Pues sinceramente, depende de lo que te estimes la vida, ni más ni menos. Es así de fácil. Luego también puedes considerar, bueno, pero yo es que nunca he tenido un accidente y siempre lo voy a utilizar por accidente. Bueno, vale, una o dos estrellas. Para mí es completamente ineficaz e ineficiente. Detalles sobre este coche, para aquellos que todavía podéis estar interesados después de estos comentarios. Dacia Spring es un coche de 3,7 metros de largo. Es un coche bastante pequeño. 1,62 metros de ancho y 1,52 de alto. Apenas pesa 970 kilos. Es un coche muy ligero. Incluso un día de viento vas a notar mucho que el coche se te mueve bastante, incluso yendo por ciudad. Y tiene un maletero de 290 litros. Bien para ciudad, pero tampoco esperemos mucho. Con respecto a su potencia, había sido muy generoso en la primera parte de este vídeo. Estamos hablando de un motor de 44 caballos de potencia. Por mucho que sean eléctricos, vamos a notar que si nos queremos hacer una incorporación a la autovía, nos vamos a pasar la vida. Y por lo tanto, va a ser también bastante inseguro. Con un paramotor de 125 Nm. Bueno, pues no es nada muy brillante. Hace una velocidad o una aceleración de 0 a 100 en 19,1 segundos. Lo cual, sin duda, volviendo a las incorporaciones, va a ser un problema bastante serio. Velocidad en la configuración Eco o el botón Eco de 100 km por hora y a partir de ahí la potencia pues sube algo, pero tampoco creáis que da para muchísimo. Pero una vez más, volviendo al debate, ¿deberíamos aceptar que se venda un coche en Europa, por muy barato que sea, con una o dos tres euros un cab? Yo sinceramente tengo mis dudas. Y en este caso, el San Benito le ha creído el Dacia Spring. Y me preocupa bastante que aceptemos como bueno que un vehículo comercializado en Europa que se va a comprar y que se va a vender, porque el Dacia ya es uno de los vehículos más vendidos en España, exactamente por esto mismo, por las características de precios, llegue la versión eléctrica, pueda empezar a venderse y lo que hagamos es poner en las manos de las personas un coche que es peligroso para su propia vida. Es cierto que desde el grupo Dacia nos dicen que tampoco nos preocupemos tanto, porque el coche lleva seis airbags, lleva ASP, que es el control de tracción, ABS y frenada de emergencia. Sí, sí, perfecto, pero como alguien me dé un golpe y el coche me proteja con una o dos tres euros un cab, lo más fácil que puede pasar es que yo tenga heridas de gravedad y cualquier otra persona que esté dentro del coche conmigo, aunque sea un accidente en urbano, tenga heridas de gravedad. ¿Se puede recomendar este tipo de coches? ¿Se puede permitir que este tipo de coches se venda en Europa? Yo sin dudas tengo muchas dudas, no es porque quiero hablar mal de Dacia ni el grupo Renault, pero creo que debemos ser más seguidos con la seguridad y no solo quedarnos con el factor de que es un coche barato y que tiene una única estrella en un cab, como para homologar que este coche se pueda vender en Europa. Espero a vuestra opinión, mi nombre Alejandro Pérez, espero que tengáis una excepción al día y nos vemos más tarde. Chao, chao.